a través de las redes sociales se ha hecho viral un vídeo publicado por la cuenta de twitter que poca madre en el cual se muestra extorsión por parte de delincuentes en contra de mexicanos el vídeo se ha vuelto viral a través de las redes sociales y muestra a un grupo de hombres intentando extorsionar a los empleados de una barbería ubicada en la región 92 de cancún quintana roo de acuerdo con la publicación los hombres exigen el cobro de derecho de piso con un pago de 50 mil pesos a la semana a lo que venimos de entrada va a pagar 50 mil balos para hoy a lo que más nadie tiene que entender el verga no barrio dónde está el vato del verga capo no barrio está acá el vato del verga es que el verga de acá donde sabe a ver tú te pedo tú tienes un papelón quién es antes que te roba así antes que te roba así se roba así se roba así esto se da en un momento en el cual la inseguridad la violencia y los problemas en el país se están incrementando aún a pesar del discurso del propio gobierno mexicano que dice que todo está muy bien y hay gobernabilidad en el país además aunado a esto los delincuentes amenazaron que si no cumplen con pagar 50 mil pesos a la semana asesinarían a la hermana del encargado déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de este tema tu opinión es muy importante no olvides suscribirte y nos vemos hasta el próximo vídeo en el próximo vídeo Gracias.